Hola, bienvenidos, bienvenidas En este momento son las 7 y 5 de la mañana aquí en el polígono de las avenidas en Torrejón de la Calzada Lamentablemente voy a dar un poco la visión que tenemos sobre este tipo de herramientas con un catarrazo del 8, pero lo tenemos claro hay que decir lo que tenemos y lo que hay Bueno, en este momento aprendiendo un poco de que están hechos los materiales y su función y resistencia que tienen En este caso, como podéis ver aquí, aquí hay dos brazos de suspensión y evidentemente vemos el posicionamiento de los sin en bloc y de la rótula pero aquí hay cosas que nos llaman a nosotros particularmente mucho la atención es como se ha hecho esta pieza, se ha embutido, se ha mecanizado de que forma se ha hecho y que tipo de material se ha empleado la densidad, la resistencia, son cosas que para nosotros evidentemente nos posicionan más en el conocimiento de los materiales, las piezas y sus funciones bueno, pues estos dos brazos de suspensión que tenéis aquí yo ya os he ido adelantando el trabajo porque si no iba a ser muy largo y ahora las cosas van muy rápidas, en nuestro caso no van a ser así hoy, porque tengo que tomarme un café y mandar unos vídeos vamos a hacerlo un poquito más rápido bueno, aquí ya hemos seccionado, veis la parte donde hemos seccionado con una radial, por los dos sitios para poder hacer un poco una salida a esto creativa bueno, pues aquí, como podéis ver, de esta parte en este caso es esta de aquí vamos a ver de esta parte nos ha salido esto y esto es una herramienta y obviamente un arma de matar y tiene un nombre tiene un nombre y una forma como veis hemos cortado y hemos marcado un poco un poco nomás